Al fin voy aprendiendo a odiarte Al fin voy viendo tu maldad Yo estaba ciego, totalmente ciego Con este amor inmenso que sentí Que no me daba cuenta de que tú Nada sientes por mí Pero al fin sé que voy a dejarte Y así me olvidaré de ti No quiero verte, no me digas nada Si al fin y al cabo solo has de mentir Si guían y tus caricias me conmueven Pues nada siento por ti Pero al fin sé que voy a dejarte Y así me olvidaré de ti No quiero verte, no me digas nada Si al fin y al cabo solo has de mentir Si guían y tus caricias me conmueven Pues nada siento por ti Por ti